¡Suscríbete! 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 ¡11 minutos, señor Mende! ¡Yocati, demasiado! ¡Miyuki! ¡Elena! ¡Zaguero a la vista! ¡Bloque, punto! ¡Magnesol a más para Terrero! ¡Y ese Monster Block! ¡Está bonito, Bloque! ¡Tenga, mano a mano! ¡Bim! ¡Aquí está Sandra para un nuevo servicio! ¡Y va Hostos! ¡Velasco se la soltaron a Alison! ¡Alison con Santo! ¡Al! ¡Ya no hay anotado! ¡Andrea! ¡En partido Géminis aún! ¡En esta primera manga! ¡La victoria para el Chírculo! ¡En esta primera manga! ¡Soportaba Antoaneta, Alison, Terreiro, Esnei, Elena! ¡Otra chance para la escuadra de Luz! ¡Con Sandra! ¡Así con Hostos! ¡Punto de Zeta! ¡Puesta total! ¡Ha ganado Chírculo! ¡25 a 20! ¡25 a 20! ¡Cierra con un ataque importante! ¡Un equipo que viene tranquilo! ¡Ya no tiene presión! ¡Se siente! ¡Se nota que cumpliendo un poco el orden que quiere Walter Lund! ¡La definición de Sandra Hostos para cerrar este primer set de partidos! ¡El saque a cargo de Claudia Palsa! ¡Sandra Hostos! ¡Selena Keldibecoa la soltaba con Mariana Capovilla! ¡Es punto del Círculo! ¡La bola de ataque en paralelo de Capovilla! ¡Aplausos! 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 ¡Andrea Sandoval! ¡Saque! ¡Punto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se pasa con B, no! ¡Para entendernos! Para entendernos, ¿no? Si no, ¿cómo es la historia? Alarcón. ¡Terrero! Lo que pasa es que con ese tipo de evaluación ahora, como son las cosas... Elena Kendi Bekoa y toda su experiencia, su oficio al servicio del equipo de Walter Luhm. ¡Jortan, Alice Burguillos, Arteaga, Andrea Sandoval! ¡Con Ampuero, lo que apunto! ¡Más de sol, uno más! En este partido, el primero de la jornada del sábado. Más tarde, Rebasa y Latino. Alisson, Claudia Palsa, ¿quién define? Elena Burguillos, puntos del círculo. ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! ¡Vale, vale! Eso sí, sin margen de error, lo sabe Claudia Palsa. La responsable es esa que Burguillos de largo pegaba Vicente. ¡Señor, sí, señores! ¡Punto de set! Apuesta total, Chiricol Sportivo Italiano 25, Géminis 22. Así es, 25-22, un segundo set que también es para el equipo de Pueblo Libre como... ...temporada que el Divekova, Mari Capovila, bloque, Mariñas. Alarco, Sandoval no pudo atacar Géminis y es punto. ¡Más allá de esto! ¡Volverá a sacar Kiara Vicente! En el equipo de Walter Lund. Allison coja con Florán, el terreno. Andrea Ambuero busca despertar a sus compañeras, meterse en partido. Si no ganan este set, se quedarán con las manos vacías. De salida Elena, Valeria, Camila, Andrea Sandoval, Vicente, Jordalis para su compañera, Mari Capovila. Ambuero, Allison, Valeria, colocarse a dicha y es punto para sus Géminis. Alcalá le dio el apoyo, pero le quedó incómodo ya para levantar la pelota. 17 iguales, tercer set. Pegado este compromiso, estaremos con Rebasa. Y Latino a Misa cerrando. Ay, 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 si ganara Chircolo. Yo me quedo hoy con Sandra. Voto para Sandra Hostos, entonces. Andrea Sandoval la venía complicando a Sandra Hostos. Para pasar la Vicente, Andrea Allison. Se acomodaba a Florán, el terreno y punto. Este set definitivamente ya está pintado. El punto 22 para el Chircolo Esportivo Italiano. Katherine Allison, Terreno. Punto de set, apuesta total. Tenemos partido, ha ganado Géminis. 25 a 21. Sí, 25 a 21, cierro este tercer set. Géminis que sabía... Están pidiendo asistencia abajo. ¿Qué pasó? Sí, está descompensada Antoinette Arteaga. No le pusieron alcohol, ¿no? Está siendo atendida por ella. Creo que es el fisio de Géminis. El calor hoy también está intenso. Lo que tiene que hacer es dar un poco de aire, dejarla que ella pueda recuperar oxígeno. ¿Es el médico también? ¿Faltable el señor Falcón? Ahora, ha pasado esta temporada, ¿no? ¿No es la primera vez que pasa? Con Natalia Borrero, la armadora de Sumac Selva. Hay que ver también un tema de control de... Bueno, el calor, ¿qué haces? ¿Acá hay aire acondicionado? Pero no prenden, creo. No prenden, sí. Pero escúchame, pregunto. ¿Y por qué no se prende? Pregunto, abiertamente. Te voy a hacer una señal, mire. Ah, ok. También ya se ha hecho la consulta, porque en verdad el calor es bastante fuerte y ellas hacen esfuerzo físico. Nada. O sea, lo decimos por las deportistas, Vanessa, ¿no? Claro, claro. Pero de hecho, igual para todos, creo, porque para los pacientes también es inevitable no sentir tanto calor, porque es muy fuerte. ¿No se despierta todavía? ¿Vale? ¿Sigue inconsciente? Está tosiendo. Hace un momento estaba tosiendo. Ok, ok. ¿Ustedes? ¿Podemos ir? ¿Sí? Vamos, vamos. Han pedido que se reanude el juego. Rocio Borcay ya le ha pedido al juez principal que reanude el juego. Ok, ok. Y está tosiendo ya. Sí, es compañera. Bueno, todo el mundo se preocupa siempre cuando pasa de tu equipo, del otro, igual te preocupas, ¿no? El partido puede continuar con las compañeras de Antoinette, preocupadas por el estado de salud de un integrante más del equipo. ¿Se puede continuar así? Tiene que continuar. Tiene que continuar. Ella sale, es atendida y el cambio es atendida. Si es que estuviera en el campo de juego, el cambio se da. Pero creo que ella no estaba dentro del campo de juego, entonces igual pueden atender a ella. Esperemos que nos podamos comunicar de forma continua con algunas de las personas que las están trasladando para saber que todos... El deseo de que se recupere pronto, ¿no? Porque todos estamos preocupados por ella. Sacando Valeria Bergerot. Sandra, Elena, Mariñas, Alarcón, Sandoval, Alondra. Con ustedes, Elena, que el día de cómo hay sobre Camila Pérez, marcaba la jugada. Ampuero, Mari, una gentileza para las guerreras. Camila, Alidson, Sandoval por dos, punto de Géminis. No sé, acabo de hacer la consulta porque me alarmó ver a los bomberos correr, pero nada malo. Me dicen que Antónel Díaz Estable está en el tópico. Qué bueno, sinceramente. Sabes que yo estaba... Oye, me lo sugiere también mucha gente, porque mucha gente escribe, mucha gente que asiste aquí al polideportivo de forma continua para ver los partidos. Y si es cierto, el calor para nosotros que estamos aquí, lejos de la gente, es bastante intenso ahora para las deportistas que están en campo. Y si se exige calor natural o artificial, perdón, aire artificial o natural, en todo caso, podrían abrir las puertas. Pero igual la gente que ya entra ya tiene la entrada. O sea, ya en la entrada la piden en la reja principal. Sí, yo no sé cuál es el procedimiento, pero se suelen cerrar las puertas a pesar de que, digamos, que está garantizado eso. Hay momentos en los que hemos tenido partidos con mucho público y es bastante insoportable el calor que está ahí. Imagínate ahí adentro. Andrea Villegas, Cuba, Jordán. Una de primer tiempo. ¿Qué pasó, mister? Reingreses. Sí, van a volver Villanueva y que el Diveco va en chírculo. Y me acercaba preguntarle al doctor Falcón para reconfirmar que el estado de la pared Arteaga está de nuevo en óptimas condiciones. Lo que tuvo es un desbalance respiratorio. Y, bueno, continúa ahí aún en el tópico. Ajá. 24-22. Cuesta arriba para el equipo de Sandoval y compañía. Elena Mariana Capoguila. Bloque. Fuera. Punto de sexta. Cuesta. Total. Final del compromiso. Regatas y Hamza son los clasificados a las semifinales en esta Serie A. Esta victoria del chírculo clasifica directamente el equipo de Martín Rodríguez Limas. Faltará definir quién será el uno y el dos. Agarra dos chírculo. Tres a uno al Géminis. Así es, José. Se cierra este partido con el triunfo de chírculo. Haciendo un buen partido. Tres a uno al Géminis. 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 Gracias por ver el video.